¿Qué tal amigos? Bueno, sabéis que las comparaciones son odiosas. En ningún momento en este vídeo quiero comparar el arte o la clase que puedan tener Rocío Jurado ni Lola Flores, sino hacer una crítica a lo que es la telebasura y para que veáis la diferencia que existe entre hacer telebasura cebando, haciendo un documental en contra de algunas personas, en este caso los Flores Moreno, Ortega Cano, Amador Moedano y compañía, y lo que es llevarlo en silencio que prácticamente poca gente sabe que se ha abierto un museo de Lola Flores. Sí que es verdad que en algún medio se ha comentado, pero el día que se va a abrir o el día antes y punto y fuera, en comparación con lo que se ha hecho con el documental de Rocío Jurado, con el documental de Rocío Carrasco y con el museo de Rocío Jurado. Así que nada, a continuación os voy a poner las comparativas de la afluencia de público para que veáis lo que hace el Morbo. No sin antes recordaros por favor que os suscribáis, que reventéis ese botoncito que pone suscribir, le deis al like y vamos con la noticia, ¿vale? Bueno, he cogido una noticia que, bueno, es de la zona y dice éxito de público en la primera semana de apertura del Museo de Lola Flores en Jerez, ¿vale? A pesar de haber coincidido con la celebración de la Semana Santa, un total de 1.323 personas han pasado por el Museo de Lola Flores en Jerez, ¿vale? Yo he hecho un cálculo de cuántas personas han ido en lo que va de días, ¿no? Porque desde el 31 de marzo hasta la fecha en la que se escribe este artículo, que es el día 13, me imagino que este artículo antes de subirse estaría actualizado hasta el día 11, día 10, día 11, vamos a ponerle 7-8 días, hay una media de 165 personas por día, ¿vale? Eso contando con que estábamos en Semana Santa, con lo cual ha sido complicadísimo. En Semana Santa la gente quiere Semana Santa porque la Semana Santa está una semana al año, pero el Museo iba a seguir ahí, con lo cual la gente diría la semana que viene hoy, o dentro de dos semanitas, o dentro de tres semanitas, pero la Semana Santa es ahora, que los pasos me los pierdo ya, con lo cual entiendo que la comparativa es odiosa con respecto a lo que os estaba diciendo de Chipiona. El Museo de Chipiona fue a principios de julio, apogeo total en Chipiona, sitio de costa, con playa estupenda, con lo cual entiendo que hubo más personas que lo vieron, ¿no? Bueno, el viernes 31 de marzo coincidiendo con el santo de Lola Flores abrió sus puertas en la Plaza Belén de Jerez de la Frontera al Museo de Lola Flores, un acto en el que asistieron multitud de personalidades de la esfera artística encabezada por sus hijas Lolita y Rosario y su hermana Carmen Flores, es decir, la gran, o digamos, la gente más cercana a Lola Flores estaba ahí, los principales. Muy distinto, es otra comparativa, con el Museo de Chipiona, el cual en Diario de Jerez, de Cádiz, perdón, vamos a leer, Chipiona, el Museo de Rocío Jurado recibe casi 7.700 visitas en su primer mes. Esto hace una media de 242 personas, pero insisto, estamos hablando del verano, estamos hablando de muchísimas cosas, es decir, que para colmo de que es verdad que el museo está siendo visitado más, al menos en sus primeros días, con una media de 242 personas al día, el de Rocío Jurado con respecto al de Lola Flores, de Lola Flores tiene la baza en contra de que estaba la Semana Santa y aquí estamos hablando de que estaban en pleno apogeo del verano, ¿no? Entonces, compararlo es un poco difícil, ¿no? De comparar. Con un total de 439 entradas vendidas el primer día, fue el día martes 12, ¿vale? De julio, del año pasado. El día de menos afluencia fue 129, cuando estamos hablando de 165 de media en Jerez, hablando de que ha estado la Semana Santa, ¿no? Entonces, las comparaciones yo sé que son odiosas. Para colmo, en este caso, os estoy dando la cifra concreta de dos medios de la zona, que no mienten y que en este caso es para que veáis cómo es capaz de, gracias a ese excebo, gracias a esa promoción brutal que ha tenido, esa promoción brutal que ha tenido Rocío Carrasco en este caso, como gracias a esa promoción que ha tenido durante tantos meses, al final, imaginarse, ¿no? En el pleno directo, en Sálvame, viendo la inauguración, al día siguiente vídeos de la inauguración, despotricándolo todo sobre la familia que no ha ido, en fin. Al final, pues es normal, es normal. Es que eso era el sentir de incluso cualquier, no sé, cordobés que estuviera pasando los días en Chipiona, cualquier sevillano, cualquier madrileño, cualquier extremeño que estuviera pasando las vacaciones en Chipiona, que de verlo durante dos años, ese documental, en aquel momento, durante año y medio, ese documental y tal, y ese excebo que se le había dado ese verano a esa inauguración, que se tuvo que posponer por las obras de última hora y cosas que no estaban bien hechas, en fin, pues eso es lo que vende el morbo. Y luego, un artista como es Lola Flores, que insisto, que no quiero comparar a las artistas, pero que lo han gestionado genial entre los familiares, entre las hijas, entre las hermanas, y lo han gestionado sin polémica alguna, aquí tienen menos visitantes. O sea, para que veáis lo que puede llegar a generar la telebasura y por eso hago este vídeo, porque es una crítica a que la telebasura pueda hacer mucho daño. Puede hacer mucho daño tanto en cuanto, al final lo hemos visto, familias sufriendo, ya no solo Antonio David Flores y compañía, Ortega Cana, Maduro Moedano, sino los propios Contertulio obligados a tener que decir cosas que no piensan, tirando su carrera al traste. ¿Quién quiere contratar a Belén Esteban? ¿Alguien cree que Belén Esteban puede acabar en Antena 3? ¿Qué cabeza pensante de Antena 3 o de Televisión Española podría contratar a Belén Esteban? Bueno, de Televisión Española vamos a dejarlo a un lado porque después de lo de Rocio Carrasco ya me lo creo todo. Pero bueno, en Antena 3, ¿qué cabeza pensante cogería un Kiko Hernández para colaborar como comentarista de un programa? Nadie, como presentador, nadie. No se le ocurriría a nadie. ¿Por qué? Porque su caché, si ya de por sí era un tipo polémico desde siempre, el poco prestigio que tenía se lo ha cargado. Y con María Patiño pues más de lo mismo. María Patiño ha estado en Antena 3 muchos años. ¿Creéis que volverán a contar con ella después de todo lo que ha hecho? Después de ahora para acá, ahora para allá, bandazo, chaquetazo, sí, pero no, no hay nadie que me quite de la cabeza que esto, que lo otro, en fin, ya sabéis cómo se pone ella. Pues eso es a lo que voy, ¿no? Que al final el Morbo, el Morbo vende mucho. Esos cebos que se han dado en Telecinco. Y para que veáis que Lola Flores, en una ciudad que es mucho más grande que Chipiona, es verdad que Chipiona en aquel momento, en aquel momento podía ser incluso más grande que Jerez en cuanto a número de habitantes en aquel momento, porque era verano, estaba en pleno apogeo. Estamos hablando del 12 de julio, el día del estreno. Y de ahí en adelante las estadísticas. Pero es que era para que el Museo de Lola Flores fuera muchísimo mejor. Y aparte es que allí hay un arraigo y unas ganas, ya no solo en Jerez, sino en Cádiz en general, en Andalucía y fuera de ella, que a Lola Flores pues estoy seguro que va a ir a mejor con el paso del tiempo. Pero para que veáis la telebasura lo que puede llegar a ser. Si el tema de Lola Flores se hubiera hablado en Antena 3 o en otra cadena, o en la propia Telecinco, en los mismos términos que Rocío Jurado, seguramente ahora estaríamos hablando de visitas multitudinarias, seguramente. Seguramente, pues porque al final es lo que vende, la polémica. Y bueno, ahí va mi crítica. No sé vosotros cómo lo veis, pero me parece que es injusto al final que una persona haya hecho su agosto, y nunca mejor dicho, que haya hecho negocio a cambio de una persona que ya no está, mientras que otra familia se lo ha tomado de otra manera. Ya ha dicho, esto lo hacemos por nuestra familia, por ella, que ella también quiere un museo, por los jerezanos, por los fans, por todo el cariño que nos han brindado. Sin mucho más ánimo de lucro. O sea, las hermanas y la hermana, o sea, la hermana de Lola Flores y las hijas, no pretenden lucrarse con esto. No es su intención. Su intención de ella no es lucrarse con esto. En cambio, sí hemos visto que por parte de Rocío Carrasco ha habido una partida de muchísimos miles de euros que iban destinados a ella y que se han retirado a turismo, que era lo más importante en Chipiona. Ya lo dijo Isabel Jurado, esa alcaldesa de Chipiona. Entonces, a lo que voy, ¿no? Una familia lo ha hecho por dinero y otra familia lo ha hecho pues porque le hacía ilusión tener un museo sobre su madre y tal, ¿no? Bueno, dicho esto, creo que la telebasura al final va a acabar con todo y nada, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.